Pelea pactada a seis rounds en los pesos completos En la esquina azul, vistiendo calzoncillos en color negro, en vivo en color dorado Con siete peleas como profesional De el barrio Bravo, El Florido, Tijuana, Baja California Richard Chachita Jaramillo En la esquina roja, vistiendo calzoncillos en color negro, con letras color blanca Con quince peleas como profesional De Tijuana, Baja California Guillermo Totoy Casa Referí para este encuentro, Juan José Ramírez Bueno pues ya escuchó usted Richard Chachita Jaramillo En la esquina azul, enfrentando a Guillermo Totoy Casa Que defiende la esquina roja de Tijuana Los dos Suena la campana, inicia el combate La última pelea de esta función, Box Cardiaco Con una pelea de pesos completos La chachita que está Portando los guantes rojos contra el Totoy Con sus guantes negros Normalmente estos combates suelen ser de un solo golpe Vamos a ver El trabajo arriba del cuadrilátero de estos dos pugilistas Que están A punto de regalarnos un espectacular Espectacular knockout El Totoy Marcando el jab con la mano izquierda Aguantando con la guardia Arriba que el golpe con la mano izquierda Lo tienen las cuerdas El del florido La chachita aplicando castigo al Totoy El Totoy defendiéndose ya En el terreno corto Aplicando castigo también ahí A la zona del cuerpo La mano izquierda que le entra directo Al rostro La chachita sorprende En ese ataque Pero el Totoy se está defendiendo Ahí está aplicando La combinación y la mano izquierda Entrando a la zona blanda El Totoy no se va a mover Están cómodos En esa posición Metiendo la combinación Esperando me parece que Totoy esperando a que la chachita se canse Sin embargo Ahí está la chachita Metiendo la mano izquierda Tiene que retroceder Lo invita a que venga el Totoy El Totoy intentando Meter una combinación Pero la guardia De la chachita Evita ser conectado A la zona del rostro Una pelea En los pesos completos ¡Ven! La chachita Mostrando Recursos Boxísticos La chachita que juega Con las cuerdas Con las cuerdas El Totoy aplicando la combinación ¡Ven! En el baile ¡Ay, ay, 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 ay! Se mueve con cadencia Y con locura La chachita Mostrando que aparte de buen boxeador Es un gran bailarín Allí arriba del ring La chachita Arrinconando al Totoy El Totoy contra la chachita En este primer episodio Se están dando No se estudiaron para nada Se están brindando En este primer episodio En la última pelea del boxcardiaco Vamos a ver a la chachita Que tiene que retroceder El Totoy que aplica El castigo con la mano izquierda Luego a la zona del rostro La chachita Aguantando Otra vez Provocando Invitando al Totoy A que se acerque Para luego recibirlo Con ese upper Que entraba A la zona de la mandíbula El Totoy aplicando castigo A la zona hepática ¡Ahí está pidiendo El apoyo! La chachita Una pelea Con menos Velocidad quizá Con menos Rapidez Pero con mucha potencia Y además El ingrediente Que le da la chachita A esta pelea El ingrediente Cómico Divertido Recuperándose La chachita Ya para El siguiente asalto Y quien está Nervioso Me parece Es el equipo El Totoy De Guillermo Caza Suena la campana Inicia El segundo round Vamos a ver Ahí está Tratando de Proponer El segundo asalto El Totoy Sin embargo La chachita Es de armas Tomar Va hacia adelante Responde Perfecto Con la mano derecha No alcanzó a conectar Ese volado Viene trabajando De forma importante El Totoy Se está burlando Me parece De la chachita Siendo que se recarga En las cuerdas Los dos Poniendo un toque De comedia En este último combate Vamos a ver Ahí el Totoy Va hacia adelante Guillermo Caza La chachita Que espera Con la guardia Metió un volado Tremendo No alcanzó A conectar La zona del rostro Ambos Pugilistas Están Intentando Acabar Este combate Con un golpe Tremendo Ahí está Aplicando la chachita Castigo A la zona del rostro Usted Ponga en los comentarios Por favor Si le gustaría Un bailecito Más de la chachita Para que la gente Se prenda Ahí está La combinación Del Totoy Aplicando castigo A la zona del cuerpo Como sea Buscando desgastarlo Luego la chachita Buscando la zona blanda Del Totoy Una combinación Perfecta Cuando termina En la zona blanda Suele tener resultados De knockout Aquí vamos Ninguna pelea Se ha ido A la decisión En esta pelea Histórica En Tecate Pelea Emblemática Porque se ha Instaurado La comisión Aquí en Tecate Ya no vendrá La comisión De Tijuana A dar legalidad De esta Función Boxística Sino que es La nueva comisión De box De aquí De Tecate La que va a dar Fe y legalidad La chachita Se recarga En las cuerdas Y después Contraataca El Totoy Aplicando castigo A la zona del cuerpo Entra En diagonal Para meter la mano derecha La chachita Que se Gana el corazón De Los asistentes Aquí en la arena De Tecate En el gimnasio Municipal Ahí está La chachita Tratando de Someterlo Sobre las cuerdas Responde El Totoy A la zona del rostro Intenta No vencerse La chachita En un Combate Que se Comienza a ser Longevo Porque se Dan con Todo Pero nadie Nadie Se da por vencido El Totoy Aplicando de nueva Cuenta castigo Responde La chachita Con las A la zona del rostro Son dos Dos episodios Ya Se van Ahí está El baile De la chachita La chachita No se cansa De tirar Huente Y tampoco De bailar Pide el apoyo De la gente La chachita Vamos a ir Al tercer episodio Suena la campana Vámonos La chachita Contra el Totoy Guillermo Casa Contra Richard Jaramillo En esta Función De box En Tecate Pueblo Mágico Baja California Box Cardiaco El que hemos vivido En esta gran función Aplicando castigo Con la mano izquierda El trabajo Potente Ahí de El Totoy Aguantando Cuando la chachita Se le encima Ahí está el upper Conectando En la zona De la mandíbula Del Totoy También Mostrando Y respondiendo Con lo mismo El golpe Que entró De mano derecha La combinación De la chachita Buscando Llevarse El combate Viene El referee El señor Ramírez Para garantizar La distancia El Totoy Aplicando castigo A la zona De los guantes Ahora Entrando Con el jab Sin embargo La guardia Arriba De la chachita Carismático La chachita Jaramillo El Totoy Buscando Llevarse Por lo menos Este round Ahora sí que Pareciera que no Pero también El carisma Cuenta Vamos a ver El Totoy Totoy Trabajando Intensamente Lo agarra Le hace La llave Y viene El referee Para decirle Que está pasando Esto no es La WW La chachita El volado Que No conecta El Totoy De espaldas Se da La vuelta Se gira Otra vez La chachita Buscando En la zona De intercambio De golpes El terreno Corto La chachita No le saca Recibir Ahí está De nueva cuenta La oportunidad Para El Totoy Usted está Escuchando Como se escucha Chachita Chachita La chachita Ya se ganó El corazón Del gimnasio Municipal De Tecate No sabemos Quien vaya a ganar Pero seguramente La chachita Ya se Ganó Al público Ahí están Aplicando Castigo Cada vez Con menos Intensidad Estos Pugilistas De peso Completo Lo reta La chachita El Totoy Le dice Ven pues Te estoy esperando Termina El tercer Episodio La chachita Nos va a regalar Un baile Tiró El protector Bucal La chachita La chachita Está cansada La chachita Ya pero Ha dado Un combate Espectacular El cuarto Asalto Está en curso La gente Grita Chachita Chachita La chachita Le ha propinado Tremendo golpe Al Totoy Ahí está Aguantando Con la mano izquierda El Totoy No se vence Sigue hacia delante Ha trabajado bien Pero No ha podido Derribar A la chachita Jaramillo Ahí le dice Pégame en la cara Ahí está La finta Es todo un espectáculo La chachita Jaramillo Se hace hacia atrás Y luego responde La chachita Aguantando La combinación Del Totoy Resiste La chachita Llega Y se abraza Son seis rounds ¿No? Los que se van a competir Creo que sí Ya te digo Ahí está Trabajando El Totoy La zona blanda Me parece que Comienza a notarse Son cuatro Ah no No son seis Comienza a notarse Sí Pero ya Ya comienzo a notar El La mejor condición De Totoy La chachita Ya se ve cansado Tiró Un volado Tremendo No ha podido Conectar Esos volados La chachita Ahí está El Totoy Sigue trabajando Su pelea Viene hacia adelante Busca entrar Aguanta Perfecto La chachita Con la guardia Arriba Ya está cansado La chachita Termina Dando una combinación Pero ya Creo que No va a haber más baile Se le recarga Se le echa encima El Totoy resiste Y va a responder Con la mano izquierda A la zona del cuerpo La chachita En el cuarto episodio Ya caminando Hacia atrás Abrazándose Pero responden Ambos pugilistas Entregándose En el cuadrilátero Termina Termina El cuarto asalto Lo damos al quinto Está cansadísimo Pero tiene mi corazón La chachita Chachita Te amo Nada más ¿Se vale dormirse De regreso ¿O no? Tú no Salen la campana Nos damos al quinto asalto La chachita Contra el Totoy En este combate Ahí está La chachita Impulsada Por El gimnasio Municipal de Tecate Todo el mundo Grabando Esta pelea Presenciando A la chachita Jaramillo El Totoy Entraba Pero no Se decidió A golpear Ahí está Con la mano izquierda El jab Conectando A la zona Del rostro Buena La combinación Ahí La mano izquierda Que le entra Directo Al cachete Prácticamente Del Totoy Luego la combinación En respuesta A la zona Del cuerpo La chachita Desgastado Ya físicamente Pero sigue Yendo hacia adelante Ahí está Vean ustedes Un platillo Especial Para cerrar La noche En este El encuentro Entre estos dos El Totoy Sigue Aplicando Castigo Con esa mano Izquierda El Loper Que no conecta Con efectividad La chachita Ahí está El Totoy Buscando Por donde Pero con la guardia Arriba Es difícil Se agacha Para entrar A la zona Del rostro Del cuerpo Pero La chachita Hace una combinación Hace un movimiento Y obliga a salir De su zona Ahí está La chachita Totoy Atacando Bien La parte Del cuerpo Si se va Por decisión Y le dicen Como en el Medio tiempo Que sea por aplauso Lo ganaría La chachita Pero creo Que Totoy Se lo podría llevar Si es que Los jueces Son quienes Deciden Quien se lleve Esta pelea Ahí está La chachita Metiéndole Entregándose La chachita Totoy Responde El jab Con la mano Izquierda Para intentar Entrar a la zona Del rostro La chachita Se iba hacia adelante Soportando La combinación La chachita Sabe lo que Busca Un golpe Para mandar A la lona Pero los dos Son muy resistentes Ahí está Aplicando Castigo En la espalda Viene el referee Para Desepararlos La chachita Lo quiere mandar A la lona Ha terminado El quinto round Último Acelto En esta Función De box Box Cardiaco Propongo Iniciar Las peleas A las Cuatro De la tarde Ándale Que no haya Medio tiempo De una hora Yo creo que Estaban esperando Al alcalde Sexto Y último round Ninguna Pelea Se fue la decisión Esta puede ser La primera Suena La campana Vámonos El último Asalto Chachita Jaramillo Contra El Totoy Casas El volado Que le entra El Totoy Con la mano Derecha La chachita Ahí está Trabajando El Totoy Manteniendo A la distancia La chachita Que ahora Le entra Con la mano Izquierda Remata Con la mano Derecha Va a ser Interesante Como deciden Los jueces Este combate Ahí está A la mano Derecha Sin Concluir En el rostro De El Totoy Le recordamos A la gente Que está En 6media Sports Punto Com Que el día Nueve de marzo Desde Tijuana Baja California Najera Boxing Compre Su pago Por evento El 16 de marzo Desde Tecate Perdón Desde Ensenada Baja California El primer campeonato Estatal De MMA No se lo pierda En pago Por evento Y el 6 de abril Con Líder Promotion En Mexicali Estamos Haciendo Esta gira Tecate Tijuana Ensenada Y Mexicali Ahí está La finta La chachita Cerrando Carismáticamente A ver si La alcanzan Las cuentas Con los jueces La chachita Disminuido Físicamente El Totoy Aplicando Castigo A la zona Del rostro Se le abalanza La chachita La chachita Quiere entrar Lo tiene Arrinconado Los últimos Instantes De esta pelea La gente Se prende La chachita Se entrega Le dice Al Totoy Vente pues Te estoy esperando Ahí está La combinación Vamos a ver Si esta Puede ser La pelea O el asalto O la combinación Para La chachita Jaramillo El Totoy Responde Lo toma De el cuello Últimos Últimos instantes De la pelea La chachita Que sigue Yendo Hacia adelante El Totoy El Totoy Le dice Quítamelo De encima Por favor Últimos Diez segundos La chachita A buscar Convencer A los jueces Se acaba La pelea Y se funden Y se funden En un abrazo Aplauso Para los dos Pugilistas La chachita Nos ha regalado Una pelea De antología Ahí está La chachita Ahora a ver Que dicen Los jueces Porque una cosa Es el baile Y otra cosa Es el box Así es Bueno pues Seismediasports.com Ahí está El baile La chachita La chachita Nos regala Espectáculo Garantizado Les decía Entonces Vamos a Escuchar La decisión De los jueces Ahí está La chachita Subiendo Al ring A su hijo Yo creo que esta gente Viene con la chachita ¿No? Sí ¿verdad? Estaban nerviosos Es la decisión Final de este combate Pero antes de pasar A las tarjetas Un aplauso Para el chachita Y para el totoy Los tres jueces Marcaron en sus tarjetas Marcaron en sus tarjetas 59 a 55 A el ganador De esta pelea Por decisión Unánime Guillermo 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 Totoy Casa Bueno pues Guillermo Totoy Casa Se lleva el combate La verdad es que Les decía Una cosa es El espectáculo El carisma Y otra cosa es El lobo Sístico Y creo que el totoy Se lo lleva Justamente Pero Escuchen al público El público Está con Richard Chachita Jaramillo Y con eso Nos despedimos Muchas gracias Por habernos acompañado A través de SeismediaSport.com Chachita Jaramillo